Ahí lo tenés, al pelotudo. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alba. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. ¿Por qué le dijiste a este que le iba a meter los cuerdos en el primer mes de casado? Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con diversas expresiones, censuras, etc. Y tercero, porque se me antojó. Si yo me aprovechara de las tres estupideces que nombraste y dijera una sola cosita que yo me sé. Perdería las ganas de hablar gratuitamente de la gente, querida.